Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquellos tiempos dijo Jesús a Nicodemo Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con lo que ha nacido del espíritu Palabra del Señor Cari fratelli e sorelle, buongiorno Queridos hermanos y hermanas, buenos días En la catequesis de hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre el nombre con el cual se llama el Espíritu Santo en la Biblia Lo primero que conocemos de una persona es su nombre Y con ese nombre lo llamamos, lo distinguimos y la recordamos Incluso la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre, se llama Espíritu Santo Pero Espíritu es la versión latinizada El nombre del Espíritu, aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación Por el que lo invocaron los profetas, los salmistas, María, Jesús y los apóstoles Es ruaj Que significa soplo, viento, respiro, aliento En la Biblia el nombre es tan importante que casi se identifica con la persona misma Santificar el nombre de Dios es santificar y honrar a Dios mismo Nunca es un apelativo meramente convencional Siempre dice algo sobre la persona, sobre su origen, sobre su misión Lo mismo ocurre también con el nombre ruaj Contiene la primera revelación fundamental sobre la persona y la función del Espíritu Santo Fue precisamente observando el viento y sus manifestaciones que los escritores bíblicos Fueron conducidos por Dios a descubrir un viento de naturaleza diferente No es una casualidad que en Pentecostés el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles Acompañado por el ruido de un viento impetuoso Era como si el Espíritu Santo quisiera poner su firma en lo que estaba sucediendo ¿Qué es lo que se dice entonces sobre el Espíritu Santo y sobre su nombre ruaj? La imagen del viento sirve sobre todo para expresar el poder del Espíritu Santo El Espíritu es poder o poder del Espíritu Es una combinación recurrente en toda la Biblia Pues el viento es una fuerza arrolladora e indomable Es una fuerza indomable, capaz incluso de mover los océanos Sin embargo, una vez más en este caso, para descubrir el sentido pleno de la realidad de la Biblia No hay que detenerse en el Antiguo Testamento, sino llegar a Jesús Junto al poder, Jesús destacará otra característica del viento El de la libertad A Nicodemo, que lo va a visitar por la noche Jesús le dice solemnemente El viento sopla donde quiere Y oye su voz Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu El viento es la única cosa que no se puede absolutamente frenar No se puede embotellar ni encajonar Tratemos de encajonar o embotellar el viento No es posible, es libre Pretender encerrar al Espíritu Santo En conceptos, definiciones, tesis o tratados Como a veces ha intentado hacer el racionalismo moderno Significa perderlo, anularlo O reducirlo al Espíritu humano Al Espíritu puramente humano Un Espíritu simple Existe sin embargo una tentación similar en el ámbito eclesiástico Y es el de querer encerrar el Espíritu Santo en cánones Instituciones, definiciones El Espíritu crea y anima instituciones Pero el mismo no puede ser institucionalizado Cosificado El viento sopla donde quiere Así el Espíritu Santo distribuye sus dones como quiere San Pablo hará de todo en la ley fundamental de la acción cristiana Donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad, dice él Una persona libre Un cristiano libre Es el que tiene el Espíritu del Señor Esta es una libertad muy especial Muy distinta de la que se entiende comúnmente No es una libertad para hacer lo que uno quiere Sino la libertad para hacer libremente lo que Dios quiere No libertad para hacer el bien o el mal Sino libertad para hacer el bien y hacerlo libremente Es decir, por atracción No por compulsión En otras palabras, libertad de hijos No de esclavos San Pablo es muy consciente de los abusos y malentendidos que se pueden hacer de esta libertad A los gálatas les escribe Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad Pero esta libertad que no se convierte en un pretexto para la carne Sino, sírvanse por amor los unos a los otros Esta es una libertad que se expresa en lo que parece ser su opuesto Se expresa en el servicio En el servicio está la verdadera libertad Sabemos bien cuando esta libertad se convierte en un pretexto para la carne Pablo hace una lista siempre actual Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, discordia, celos, disensiones, divisiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes Pero también él dice que la libertad nos permite a los ricos explotar a los pobres Es una libertad fea Esa libertad que permite a los fuertes explotar a los débiles Y a todos explotar impunemente el medio ambiente Y esta es una libertad muy fea No es la libertad del espíritu Hermanos y hermanas ¿De dónde sacaremos esta libertad del espíritu tan contraria a la libertad del egoísmo? La respuesta está en las palabras que Jesús dirigió un día a sus oyentes Si el Hijo los hará libres Serán realmente libres La libertad que nos da Jesús Pidamos a Jesús que nos haga A través de su Santo Espíritu Hombres y mujeres auténticamente libres Libres para servir en el amor y en la alegría Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video